Acaba de salir la versión de Android de Fortnite, así que avisaros que dais, es una beta, puede fallar, igual necesitáis otra invitación, va a ser complicado y lo más importante es que no va a ser por medio de Google Play. Si encontráis cualquier aplicación de Fortnite en Google Play, es falso, ya está, no hay más, no hay tutía. Epic dice que se lo gestiona todos esos mismos porque no quiere darle dinero a Google y ellos decidirán. Así que necesitáis uno de estos móviles para que os funcione correctamente el juego. Igual tenéis otro y os funciona, pues yo no voy a deciros nada. Así que la lista de móviles es la siguiente. Samsung Galaxy S7, S7 Edge, S8, S8 Plus, S9, S9 Plus, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4. De los de Google son el Pixel, el Pixel XL, el Pixel 2 y el Pixel 2 XL. De Asus, el Rock Phone, el Zenfone 4, O Pro, el 5Z, V Essential, eso por la sección de Asus. Os me corrijo, Essential, simplemente es el móvil que tiene, el PH1, es un móvil muy curioso. Huawei, el Honor 10, el Honor Play, el Mate 10, el Mate 10 Pro, el Mate RS, el Nova 3, el P20 y el P20 Pro. Y el V10, suficiente variedad. El LG, el G5, el G6, el G7, 5Q, el V20, muy bueno, V30, aún mejor y V30 Plus, que a mí me interesa bastante. De Nokia, porque sigue haciendo móviles tochos, el 8, porque es lo que hay. O el OnePlus, el 5, o el 5T y el 6. De Razer tendrán, obviamente, el Razer Phone. De Xiaomi tendrán atención Black Shark, el Mi5, el 5S, el 5S Plus, el 6, el 6 Plus, el Mi8, el 8 Explorer, el 8 SE, el Mi Mix, el Mi Mix 2, el Mi Mix 2S, el Mi Note 2, por parte de Xiaomi. Por parte de ZTE tendremos el Axon 7, el 7S, el Axon M, el Nubia, el Z17 y el Z17S y el Nubia Z11. Esos son los propios en los que está segurado de funcionar, y aun con esas, pues bueno, lo mejor que vais a hacer es registraros en Epic Games, os dejar un enlace. O si queréis intentar ir para lo bruto, pues podéis perfectamente ir al enlace que os dejo en la descripción, que es un sitio donde os dan la versión relativamente fiable. Pero lo mejor es ir siempre a Epic Games, así que que os vaya bien.